¡Paulina Rubio! ¡Gracias amigos! La fuerza, la energía y la vitalidad, no sé si se atreve a decirlo todo. ¡Hasta la próxima! ¡Muy cercana! ¡Gracias! ¡La pinta se rinde con Paulina! ¡Te tocaba, Paulina! Un desborde de sensualidad, de frescura, de alegría. Nos ha hecho realmente pasar una noche muy alegre. ¿Cómo ha quedado este público maravillado con este show que ha sido una presentación fabulosa? ¡Gracias! 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 Una mujer que está en los primeros rankings latinoamericanos. Y el público realmente ha premiado con muchísimo cariño a Paulina Rubio. Y ella ha estado en tres ocasiones en el Festival de Viña del Mar. Y esta noche, porque ustedes lo piden, porque ustedes lo quieren, ¡Vamos a entregarle antorcha de plata para Paulina Rubio! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin, Paulina! ¡Por fin, Paulina! ¡Por fin te tocaba! ¿Estás contenta? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Soy feliz! ¡Ven, ven, ven! Ponte adelante y recibe tu antorcha ahí adelante. Eso es un premio a tu esfuerzo. Todo el cariño de la Quinta Vergara contigo, Paulina. Realmente lo conquistaste con tu fuerza, tu energía, tu vitalidad, tu sensualidad. Y todos los éxitos que te avalan. Oye, una pregunta. Te veo una música. ¿Quiere hacer una pregunta? Una pregunta para ti. Con lo rendido que está este público, ¿tú no le vas a hacer otra canción por lo menos? Yo le hago muchas canciones a este público tan hermoso. Estoy feliz de estar aquí. Y de todo corazón, yo soy antorcha, soy fuego, soy lo que ustedes quieran esta noche. Que hemos venido de muy lejos para estar esta noche aquí. Pues tú te la has ganado y ellos se han ganado que le cantes otra canción. Por supuesto, con todo cariño. Aquí está Paulina, Paulina Rubio. Gracias, Paulina. Te la guardamos. Gracias. Gracias. Esta canción que seguramente recuerdan. Y yo sigo aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y dice, tu química con mi piel Hacen carga positiva, tu química con mi piel Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo en el azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo en el azúcar Y mi corazón está, busca que te busque Y mi corazón está, busca que te busque Y yo sigo aquí, esperándote Y que tú, sea boca grande por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote Y que tú, sea boca grande por mi piel Besaré, si que de alguna manera Besaré, si que de alguna manera Aunque te fijes en mí Y entonces me quieras Aunque te fijes en mí Y entonces me quieras Y entonces me quieras Y entonces me quieras Sometimes you gotta choose Between one thing or the other Sometimes you gotta choose Between one thing or the other There's nothing to lose So why don't you try it There's nothing to lose And you can't deny it And why don't you make it here I wanna remind you That I'll be waiting here If I'm so behind you Wherever you go Whenever you come back You got to know That I'll be the one That I'll be right here Looking up for you And when you come back You're gonna want me to Yeah, I'll be right here Looking up for you And when you come back You're gonna want me to ¡Llega! ¡Llega! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Pensaré Si que de alguna manera Pensaré Si que de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quiera Y yo sigo aquí Y se ha convertido Se volcaba de por mi piel Y yo sigo aquí Y se ha convertido en un verde Y al verbo de huevo Pensaré si queda alguna bandera Pensaré si queda alguna bandera Para que te fijes en mí Y entonces me quiera Para que te fijes en mí Gracias Chile Y yo sigo aquí Esperándote Los quiero a todos, gracias Y se volcaba de por mi piel Ay, yo sigo aquí Esperándote Y que tú dices Se volcaba de por mi Ay, yo sigo aquí Y yo sigo aquí Ah, ah Con el verde por mi piel Explosiva Paulina Se despide de nosotros Paulina Rubio Un gran esfuerzo de producción De música De música, de talento Paulina ha estado con nosotros En Piña 2005 Paulina Rubio De México ¡Gracias Bernardo! Se ha ido contentísima Con el cariño de ustedes Y con la antorcha de plata Que ya le han regalado ¡Gracias! ¡Ya se va Paulina! ¡Ah, ah, ah! ¡Esa fue Paulina Rubio! ¡Gracias! Así nos deja Paulina Rubio ¡La Quinta Vergara Encantada! Muy bien Esta fue la presentación De Paulina Rubio Llevándose el cariño De la Quinta Vergara En Piña 2005 En este festival Que la acoge Entregándole su antorcha de plata Nosotros nos vamos Nos separamos por un instante Porque ya volvemos Con el humor de Hugo Varela